Muy bien, ahora nos sumergimos en este mundo de la industria 4.0 y para empezar con mucha facilidad, pues vamos a empezar a explorar este software que es muy, muy bueno, más conocido también en la comunidad como Node-RED, ¿está bien? Si usted ingresa a Node-RED.org, tenemos toda la información, ¿está bien? Es una herramienta de programación para conectar dispositivos de hardware y API y servidores en línea de formas nuevas e interesantes. Proporciona un editor basado en navegador que facilite interconexión de flujos y podemos profundizar bastante en nuestro conocimiento. Entonces nos centramos a Node-RED.org y luego nos vamos a empezar, ¿está bien? Lo que vamos a aprender ahora es descargar la aplicación y aquí le decimos empezar, ¿está bien? Y nosotros lo vamos a ejecutar de forma local, podemos hacerlo de pronto en un dispositivo, etcétera, etcétera, incluso en la nube. De a poco, de a poco vamos acá, ejecutamos localmente. Tenemos acá para Linux y demás, vámonos ahora de forma rápida a Windows. Le damos clic en este lugar y ahora acá tenemos, pues, básicamente la explicación, ¿está bien? Y nosotros vamos a ir a ejecutar, vamos a descargar el instalador para poder trabajar. En este apartado tenemos las indicaciones, las indicaciones para hacer la instalación. Entonces nos vamos acá arriba, ¿está bien? Inicio rápido, instale primero Node-DJs. ¿Está bien? Vamos a instalar primero esta. Aquí nos vamos a la página de inicio de Node-DJs. Le damos clic derecho, abrir una nueva ventana. Ahí está, se nos abre. Y acá tenemos justamente la versión LTSC, ¿está bien? Y también la actual, la current. Podemos ver un poco en Spanish. Entonces tenemos como el programa de los usuarios, características más recientes, ¿no? Instaleamos este nuevo, ¿está bien? Vayamos a ver las nuevas características. Le damos clic acá. Y ahí tenemos justamente que son 27 meguitas. Vamos a esperar unos instantes, nada más. Ahí está 22, 27, ya descargó. Está perfecto. Entonces lo mostramos en la carpeta. Ahí está. La versión 16, está perfecto, es la que hemos descargado. Clic derecho, ejecutar como administrador. A ver, si tenemos acá. Bueno, si no, solamente instalar. Porque nos sale la ventana de ejecutarlo como administrador en este lugar. Lo ejecutamos y empezamos. Y le damos siguiente, aceptamos. Estamos instalando en sí el Node-DJs. Le damos siguiente, lo dejamos todo por defecto. No vamos a descargar algunos. Lo dejamos así por defecto. Siguiente, instalar. Esperamos unos instantes. Ahí está. Está justamente verificando. Está copiando los nuevos archivos. Esperamos unos instantes. Vamos a tener un pequeño pausa acá. Perfecto. Así de rápido le damos en Finish. Y con esto hemos instalado en sí el software en donde se ha diseñado y se va a ejecutar el Node-RED. Volvemos a las indicaciones. En este momento ya hemos instalado en sí el Node-Js. Ahora lo que vamos a hacer es verificar. Recuerden que nosotros vamos a utilizar el usando el CMD, el modo consola. Entonces usamos, vámonos a Inicio. Colocamos aquí Node-D, Node-Js, Command-Pront. Lo encontramos con el buscador. Y acá es importante que nosotros verifiquemos lo que dice. Vamos a compartir esta pantalla de esta forma. Así. Perfecto. Entonces acá nos dice que primero verifiquemos usando CMD. Aquí tenemos, lo vamos a copiar. Copiar. Clic derecho acá. Bueno, aquí que nos espera un momento. Copiar. Clic derecho. Pegar. O sea, al darle clic derecho se pega solo. ¿Está bien? Le damos Enter. Lo que va a verificar acá es que si se ha instalado muy bien y si tenemos todo perfecto. Ahí está. Está instalado. Está bien. Y tenemos todo lo referente a una buena instalación. Está perfecto. Luego nos dicen, la instalación de Node-Js como un módulo global agrega el comando Node-Js a la ruta del sistema. Ejecute el siguiente comando. Entonces lo que vamos a hacer ahora es agregar este comando. ¿Para qué? Para instalar como tal al Node-Js. ¿Está bien? Muy bien. Entonces copiamos de la misma forma. Copy. Acá. Clic derecho. Pegar. Solamente es darle clic derecho y se pega. ¿Está bien? Y le damos Enter. De igual forma, acá se va a tomar un tiempito. Esto es dependiendo del ancho de banda que tengamos en nuestra conectividad en nuestros hogares. Entonces podemos ver, por ejemplo, que está empezando a descargar 1.3 megas. Entonces esperemos unos instantes. ¿Está bien? Vamos a darle un pequeño pausa al video. Ahí estamos. Ya terminó de instalar. Si llegamos hasta acá es porque sencillamente se ha instalado de forma correcta. ¿Está bien? Hizo todos estos pasos. No duró mucho. No es una aplicación enorme. Así es que es inmediato. Y acá, si termina de esta forma es porque lo hemos logrado. Entonces vamos a iniciar ahora. Hacemos nuestro primer lanzamiento. Vámonos a inicio. Y acá justamente tenemos, buscamos el no de red. Ahí están. Encontramos esta ejecución, modo script, que es el no de red. Le damos clic ahí. Y ahí están. Estamos teniendo el lanzamiento por primera vez de ya la aplicación. Está corriendo nuestro no de red. Y sencillamente nos muestra acá en el server justamente la dirección del local host y más el número de puerto. ¿Está bien? Entonces, para poder ingresar a este entorno de desarrollo que es para el Internet de las cosas y con todo esto la industria 4.0 se abre con mucha facilidad, abrimos un explorador. Yo les sugiero que utilicemos un explorador como el Internet Explorer. ¿Está bien? Le pone ahí por Internet Explorer. Este que es muy antiguito, que no tiene mucha complejidad. Entonces, acá le vamos a colocar, pueden hacerlo colocando su dirección IP o el local host, en este caso esta dirección que está reservada para el local host y más el puerto. Vamos a colocar nuestra dirección IP. Recuerden que ustedes pueden ver acá en la base de tareas, administrador de tareas, nos vamos a rendimiento en Ethernet. Observamos nuestra dirección IP, 192.168 puntos. Colocamos acá, en el URL, 192.168.152.209. ¿Está bien? Dos puntos y el número de puerto que se encuentra aquí atrás, no de la red. El 1880. 1880. Está perfecto. Validamos. Sí, le damos Enter. A ver, vamos a verificar un momento. Verificando, podemos observar que es importante que coloquemos todo el URL. ¿Está bien? Podemos copiarlo de acá. A ver, a ver, así. A ver, vamos un momento. Podemos copiar todo esto. A ver si nos permite. Si no, sencillamente, pues tenemos que escribir, ¿sí? Vamos a colocarle ahí el así, de esta forma, ¿no? HTTP, dos puntos, quebrado, quebrado, 192.152.209, dos puntos y 1880. Está perfecto. Le damos Enter. Ahí está. Ingresó a la primera. Si observamos, podemos ver que hemos ingresado al entorno de desarrollo. Así de sencillo. En este primer video tenemos la instalación. Estaremos continuando después con el enlace con diferentes dispositivos. Muchas gracias.